Una verdadera revolución deportiva. Y esto es una decisión política de gobierno, si claramente, si no, no sería. Pero esa decisión política tiene un fuerte acompañamiento de la sociedad sanjuanina. Cada uno de los eventos que venimos desarrollando, porque por ahí, algunos me querían correr por izquierda o por derecha, porque cuando uno dice eso, ahí nomás lo llevan a una cuestión política. No lo decía en esos términos. De que, bueno, como el gobernador elijo juega el hockey y va a direccionar todo el hockey. O como le gusta andar en bicicleta, muy bien de por sí, ¿o no, hockey? Vamos, así sea. Como le gusta andar en bicicleta, seguro, acá está el Turco Julio, por ejemplo, que es un ex corredor destacado del ciclismo sanjuanino. Seguro que va a inclinar todo hacia el ciclismo. Me parece que si lo hubiese hecho, me hubiese equivocado. Y saben una cosa, la Argentina, y San Juan también, porque es parte de este país, está cansada de las equivocaciones y o de los caprichos de los dirigentes políticos. Nosotros convertimos en una subsecretaría, que estaba debajo de un ministerio que le tocaba competir con los expedientes más sensibles de la administración pública, en donde nunca le tocaba el deporte, porque, bueno, definitivamente, ante un expediente donde se habla de una prótesis, para una amputación de un ciudadano sanjuanino, y un evento deportivo en donde van a correr en bicicleta, bueno, obviamente, una cosa pesaba más que la otra. Como eso no era correcto, lo que hicimos fue dejar al Ministerio de Desarrollo Humano con todo su presupuesto y sacar un poquito de las otras áreas y convertir esa subsecretaría en Secretaría de Estado de Deporte, que tenga el mismo rango que cualquier otro ministerio, porque tiene rango ministerial, que cualquier otro ministerio de la provincia de San Juan. Entonces, esta persona que está acá tiene una vinculación directa con el gobernador. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que lo que se haga o no se haga es responsabilidad de él y mía. No tenemos excusa para poner, no tenemos nada para decir, bueno, voy a alegar que... Pero definitivamente, como yo sé que San Juan piensa y late en modo deportivo, la provincia está dentro de los escenarios, con mucha humildad, chicos, se los digo, con mucha humildad los sanjualinos me conocen, quizás ustedes no tanto, pero me van a conocer. Con mucha humildad debe ser de las provincias que más invierte y que más presupuesto tiene vinculado al desarrollo deportivo. En apoyo al deportista, en una vinculación y apoyo al dirigente deportivo también, en la construcción de infraestructura y en la llegada de eventos deportivos que nos permite poder a San Juan dentro del contexto internacional. Este es el camino que estamos transitando y por qué creo que es el camino correcto. Es discutible, pero por qué creo yo que es el camino correcto. Por los logros obtenidos en las distintas disciplinas. En hockey sobre patines tenemos 10 campeonatos mundiales obtenidos, tanto el masculino como el femenino. En volei tenemos, quiero hablar de lo último, 7 ligas nacionales de UPCN, otras tantas de obra y otras tantas de logros internacionales que la misma disciplina nos ha permitido. En ciclismo hemos sido medalleros en este último Panamericano donde han corrido 27 países. En la Copa Davis, bueno, obviamente la trajimos, pero también tenemos la suerte, porque también la suerte nos tiene que acompañar, de que acá recuperamos una plaza que se había perdido durante algún tiempo. Entonces, vamos por el camino correcto. El deporte solo no alcanza, pero la educación sola tampoco. Hoy debe haber una complementación amalgamada entre educación y deporte para que estos chicos tengan una perspectiva distinta de provincia y de país fundamentalmente. Así es que muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por confiar que esta provincia tiene capacidad organizativa. Todas estas chicas que están ahí y otros tantos muchachos que son menos, o sea que la ley de CUPO la estamos respetando. Son equipos de trabajo que están en el minuto a minuto, dejando todo para que la cosa sea una realidad. Y vamos construyendo cosas ayer y presentamos Top Race para este próximo fin de semana. Acompañemos a esta categoría destacada donde tiene varios sanjualinos corriendo este próximo domingo. En la tarde inauguramos el techado del Club Unión Estudiantil. Se me confundió con bancaria, porque el domingo estuve en bancaria con una inversión de más de 10, 12 millones de pesos que al final termina siendo insignificante en función del beneficio que vamos a generar. En la mañana de hoy anunciamos este gran evento internacional vinculado a la disciplina del volei. Y así vamos a seguir anunciando cada una de las cosas, porque además nos retroalimentamos que las entradas que se puedan vender vuelvan a los clubes para que puedan generar más infraestructura, el retroalimentar el sistema y decirle a los chicos que cada día van a tener mejores condiciones y mejores oportunidades para desarrollar la disciplina deportiva que hayan abrazado desde la muy temprana edad. Para eso está el gobierno, no solamente para hacer una obra pública vinculada con un camino, para generar un puesto de trabajo que es importantísimo para poner un policía que nos cuide, un enfermero que también cuide la salud, sino también para generar perspectivas distintas de provincia y yo estoy seguro que la educación y el deporte son los grandes pilares. Muchas gracias por estar acá, gracias por la confianza, vamos a seguir trabajando en este camino y los primeros días de junio del primero a los tres, del primero a los tres, todos del Aldo Cantoni en una primera etapa, porque cuando se termine el estadio de un PCN seguro iremos ahí, cuando esté el velógrafo techado seguro vamos a ir también ahí con distintas disciplinas para que los sanjualinos veamos que el deporte es el camino que estamos transitando juntos. Muchas gracias a todos. Aplausos.